Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que el trastorno empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que...